Hasta aquí el desarrollo de este curso online sobre innovaciones basadas en resultados de la investigación nuevos retos. Esperamos que este curso os haya aportado una visión más completa de lo que supone la aplicación práctica de la investigación obteniendo nuevas tecnologías disponibles en el mercado, dentro del campo energético y de las infraestructuras inteligentes. Por supuesto, esta visión sólo ha abordado aspectos de la innovación tecnológica en el marco de la energía inteligente. Existen otros temas formativos relacionados como procesos energéticos, marcos normativos, que son necesarios para comprender en profundidad todas las innovaciones. Los temas vinculados con este campus de excelencia internacional son las energías limpias o renovables y su aportación positiva al medio ambiente, el ahorro derivado de la eficiencia energética y las smart cities, entre otras. Para todos aquellos que queráis profundizar aún más en estos temas y convertiros así en expertos en energía inteligente, os recomendamos el MOOC en energía inteligente para un futuro sostenible del campus de excelencia internacional de la Universidad de Juan Carlos.